Después de una larga espalda, finalmente Maroon 5 se va a presentar en ese escenario de ahí atrás en el campo argentino del polo Pero nosotros con Infobae queremos saber qué tanto conocen los fanáticos a su banda ¿Cuál fue el primer nombre de la banda? Maroon Moon, Karas Flower o Dele Vince Maroon Moon Karas Flower Ah, era obvio que no era Maroon Moon Karas Flower Tener a mantener la calma Karas Flower Maroon Moon Karas Flower ¿Cuántos álbumes tiene la banda? ¿Cinco, nueve o siete? ¿Siete? ¿Siete? Correcto ¿Cinco? 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 Muy bien ¿En cuántas películas actuó Adam Levine? ¿Ninguna? ¿Cinco o tres? Tres ¿Cuántas veces tocó Maroon 5 en Argentina? ¿Una, seis o cuatro? ¿Cuatro? 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 ¿Cuatro, correcto? ¡Vamos! ¿Cuatro con este? ¿Cuatro con este? ¡Vamos! ¿Cuatro contándole estas? ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! Cuatro contándole, ¡está muy bien! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!